Y cuando todo esto acabe, ¿qué nos quedará? Si todo lo que importa es esencia material Prefiero respirar Fallar y acertar Quiero ver el mundo ayer Y de nada volver a empezar Despertemos de una vez Cuando un mundo ayer no importará Quiero ver el mundo ayer La propiedad enferma a un ritmo demencial Tritura entre sus engranajes toda humanidad Prefiero reventar Soñar con despertar Quiero ver el mundo ayer y de nada volverá a empezar Quiero ver el mundo ayer y de nada volverá a empezar Y de nada volverá a empezar Y de nada volverá a empezar La propiedad enferma a un ritmo de la fuerza Y de nada volverá a empezar Y de nada volverá a empezar Y de nada volverá a empezar El Perf 一 brons third Guardar! 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 Guadar! spotted! ¡Arden! ¡Arden! ¡Para el mundo arden! ¿Cuál es mi papel? El tiempo lo dirá ¿Cuál es mi papel? Solo el tiempo nos podrá juzgar ¿Cuál es mi papel? El tiempo lo dirá ¿Cuál es mi papel? Todo el tiempo nos podrá juzgar Solo el tiempo nos juzgará Solo él, solo él, solo él, solo él, solo él, solo él, solo él Esto acaba de empezar ¿Dónde está, perfecta? ¿Dónde crees que llegará? La niebla, descienda, no lo sé, me da igual Tormenta, perfecta, bailaré en la tempesta La niebla, me da igual ¿Cuál es mi papel? El tiempo lo dirá ¿Cuál es mi papel? Solo el tiempo nos podrá juzgar ¿Cuál es mi papel? El tiempo lo dirá ¿Cuál es mi papel? Solo el tiempo nos podrá juzgar Solo el, solo él, solo él, solo él, solo él, solo él, solo él ¡Tiempo! EZU, EZU NAI Suen ponzoña edad, nire aintartuago anda EZU, EZU NAI Gardea garraztatu, guapurduen gimpea ditu EZU NAI Zuegan dikentere EZU NAI Zuegan dikentere, EZU, EZU NAI Urretu kayo la pizzi, etxe gabe aizan aia gondo EZU, EZU NAI Zue repsi, txabi esi EZU, EZU NAI ¡Suega de caseres! ¡Eso es un daño! ¡Suega de caseres! ¡Eso es un daño! ¡Eso es un daño! ¡Eso es un daño! ¡Suega de caseres! ¡Suega de caseres! ¡Suega de caseres! ¡Eso es un daño! ¡Fala de casero! Es un beso, es un beso, es un beso, es un beso, es un beso. Es un beso, es un beso, suen ponzo ya edad, ni de aintatu a boata. Es un beso, 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 es un bes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!